Buenos días. Buenos días, doña Marta. ¿Cómo se encuentra, don Damián? Mal. Pero está en las mejores manos, así que toca esperar. Lo siento mucho. Seguro que se recupera pronto. Siempre ha sido un hombre muy fuerte. Agradezco tus palabras, Carmen. Pero no hay tiempo para lamentaciones. Hay que seguir adelante para que todo esté en orden cuando vuelva. Así que puedes abrir la tienda y las demás a sus puestos. ¿Queréis decirme algo más? Vera, doña Marta, nos preocupa que pueda haber otro derrumbe como el de ayer y creemos que lo mejor es parar hasta que todo esto se solucione. Me estáis diciendo que no queréis trabajar. Es eso, Fina. Es que nos da miedo, doña Marta. ¿Miedo el qué? ¿A qué pasa otra desgracia, doña Marta? Eso no va a pasar. Y en cualquier caso, la zona antigua nada tiene que ver con las zonas operativas de la fábrica. Ni mucho menos con la tienda y con el empaquetado. Así que vamos a trabajar. Dicen que en la fábrica sí que puede haber problema. Y nuestros compañeros necesitan nuestro apoyo. ¿Y se puede saber cómo queréis apoyarles? Cruzándoos de brazos sin hacer nada. Marta. Marta, tenemos un problema. Los trabajadores se niegan a seguir con la producción hasta que no se garantice la seguridad de la fábrica. Esto es increíble. Mi padre debatiéndose entre la vida y la muerte y a ustedes no se les ocurre otra cosa que... ¿Ponerse en huelga? No me gustaría llegar a este punto, pero no sé si han contemplado cómo van a actuar las autoridades al respecto. Dicen que no es una huelga, sino un derecho a velar por su integridad física. Un simple parón. ¿Verdad? Ustedes saben que no corren ningún riesgo. Si se llegan a trabajar, todos saldremos perdiendo. Les pido, les ruego, que por favor sean sensatos y que no generen más problemas en estos momentos tan complicados. Todos tenemos que arrimar el hombro para continuar funcionando como siempre, como la familia que somos. Lo siento mucho, doña Marta. Usted sabe que les apreciamos y que siempre hemos funcionado como una familia. Pero ahora la confianza se ha roto. ¿Por qué se ha roto la confianza? ¿Por un accidente? Esta misma semana las obras de rehabilitación comenzarán y se solucionará el problema. Bueno, según nos han dicho, ese problema ya se conocía y no se solucionó por una cuestión de dinero. ¿Cómo? Compréndalo, doña Marta. Es que ustedes han estado jugando con la vida de todos los trabajadores por no invertir donde debían. Por eso se ha roto la confianza. ¿Se puede saber quién les ha ido con el cuento? Hablo en serio. Necesito saber quién les ha dicho que esto se podría haber evitado y que no lo hicimos por dinero. Por favor.